Mi regalo de Navidad Diciembre del 2019 Te regalo mi olvido Mi regalo más preciado Como regalo de Navidad Como regalo de Navidad Mi desprecio para tu orgullo Y como regalo de Pascuas Mi desdén a tu soberbia Te preparé un regalo Lo envolví con recuerdos tuyos Casi todos tristes Llenos de tus engaños Y pedacitos de te quiero La envoltura La hice con cuidado De papel de plata y oro Coronando un moño rojo Lleno de enojo Por lo que a mi vida dejaste Como piltrafa Y con despojos Si buscas bien en el regalo Encontrarás también una estrella Como la de Belén Esa está llena de mis alegrías Esa está llena de mis alegrías De las pocas alegrías Tanto de noche como de día Del poco amor que me diste Y que apenas algo me quedó Y viene adentro del regalo Lo máximo de él Que por fortuna Logré salirse De la envoltura Y de ti Ese 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 soy yo Te regalo pues mi olvido Porque un amor como el mío Ni en sueños volverás a vivir Por eso te regalo Mi olvido Porque un amor fingido No me interesa más vivir Esta es la última vez Que en sueños y despierto Me volverás a ver Mientras espero disfrutes Por mucho tiempo Mi mejor regalo Mi olvido Mi regalo de Navidad Mi regalo de Navidad